Conversamos con Diego Torrens, Secretario de Organización de la Comisión Directiva del SOEA, a días de comenzar otra entrega de útiles escolares. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día. Sí, sí, estamos ya en el último día de armado de los bolsones, así que bueno, para llegar al lunes 18, con la semana de comienzo de entrega de bolsones, que es la primera etapa del beneficio escolar que tiene el sindicato a sus afiliados, que corresponde a un bolsón escolar que va desde el jardín preescolar hasta la edad secundaria. Digo el primero porque después se arranca una segunda etapa donde se entregan ya en el sindicato los textos, o sea, los vouchers para poder ir a retirar los textos escolares que van a usar los chicos durante el año. También los afiliados preguntaban sobre ayudas para terciarios o universitarios, ¿cómo es? Sí, sí, eso también está. Tienen que ir a hacer un trámite al sindicato, en calle Tucumán 335, donde tienen que presentar la documentación que ahí las chicas les van a decir. Ya se viene entregando ese beneficio, así que bueno, aquel que comienza la edad universitaria para este año, siempre con el certificado de estudio o la inscripción desde la universidad o del instituto donde va a estudiar, que se acerque al sindicato y ahí las chicas le van a hacer el correspondiente para que pueda gozar de ese beneficio. Sí, que son beneficios variados según los casos, ¿no? Sí, sí, es variado. Bueno, es una beca escolar que se le entrega por cada alumno directamente al afiliado, así que bueno, depende de la cantidad de chicos que tenga, es la beca, ¿no? Volviendo al tema de los kits escolares para primaria y secundaria, hay varias categorías en la primaria, por ejemplo, iniciando desde jardín con cuatro años ya. Sí, sí, el primer bolsón es jardín y preescolar, que se divide en ambos sexos, también así se divide en lo que es primaria, de primero a tercer grado, y después de cuarto a séptimo grado. Y después ya está el bolsón secundario, que es para toda la edad secundaria, ya sea de primero a quinto o sexto año, es el mismo bolsón. Algunos afiliados con nenes muy chiquitos de jardín preguntaban acerca del certificado, ¿cómo hacen en ese caso? Sí, cuando ingresan a la salita de cuatro nos pueden alcanzar la inscripción o piden alguna documentación en el jardín o en la escuela que acredite que el chico va a arrancar el ciclo lectivo con cuatro años, así que bueno, se acerca acá junto con su otra documentación, el residuo sueldo y el carnet de afiliado, y bueno, acá los chicos los van a estar despachando para poder entregarle el bolsón. Lo mismo, porque también hay casos de tres años, porque cumplen cuatro dentro de poquito tiempo y le aceptan la inscripción, esos valen también. Sí, sí, hay chicos que van a arrancar el ciclo lectivo con tres años, pero se sabe que es jardín de cuatro, así que bueno, esos también van a entrar, no así los que van a jardines maternales, que todavía eso no está bien declarado. ¿Aproximadamente cuántos kits se arman este año? Mirá, el año pasado entregamos 2.850 bolsones en total, así que bueno, creo que este año vamos a andar en el mismo o un poquito más, así que bueno, siempre varía en el número del secundario, pero ya en lo que es primario ya tenemos asegurado, porque sabemos que desde 4 a 12 o 13 años los chicos van sí o sí a la escuela. Diego, ahora está muy, muy a la vista la tremenda inflación, los enormes precios que tiene todo, así que esta ayuda que el sindicato hace con su esfuerzo va a ser realmente una gran ayuda en la economía familiar, es un gran esfuerzo económico del sindicato. Sí, sí, es un gran esfuerzo, ya te digo, lo que es beneficio escolar, el sindicato se toma anualmente porque ya te digo, la primera etapa es una entrega de bolsón, que es una inversión bastante importante, después la segunda etapa que es casi igual a la del primero, donde se entregan los textos escolares que también tienen un costo elevado, esos se entregan dos para el primario y tres para el secundario, y bueno, después las becas que ya para lo más grande, que la tienen, la gozan a partir de marzo en el inicio clase y hasta el final, ¿no? Así que es una inversión anual donde el sindicato hace hincapié en el estudio, donde quieren que todo hijo afiliado pueda estudiar, desde acá le damos la herramienta para que eso suceda y bueno, y siempre pensando en los chicos donde puedan terminar con una carrera universitaria, así que bueno, es la idea de esta comisión directiva. Seguramente sus afiliados van a estar agradecidos tanto por la actitud de apoyar el estudio como por esta ayuda económica que son muchos pesos. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Muchas gracias. No, por favor, gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.